bueno último momento viajamos a la costa y me tengo que hacer el test de covid y obviamente confío en la ciencia rusa por eso me voy a poner la vacuna rusa y luego uso el test ruso para el covid bueno a ver estoy haciendo el test del covid el coronavirus lo senti, no tengo covid